Este jueves la diócesis de San Isidro del General convocó a una peregrinación por los que menos tienen, sin unirse a los sindicatos ni apoyando al gobierno. En este movimiento subo presente el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, quien dijo que se vino a inyectarse de ánimo, luego de observar la gran cantidad de personas quienes asistieron. Dijo que ese gran sentimiento de lucha que encontró en Pérez Celeón espera que sea replicado en otras partes del país. Simplemente vine a acompañar la manifestación, vine a contagiarme, a llevarme este fervor, esta inyección de ánimo, de esperanza, para tratar de transmitirla en San José y en otras comunidades, en esta segunda fase de la huelga patriótica, que tiene que ver con lo que tiene que resolver la sala cuarta, de lo cual ya estamos muy pendientes. Sí, porque los acuerdos que se tomaron algunos representantes de diferentes sindicatos, pues volvían hoy de la Unión Sindical, pero otros como Educación se mantienen en firme. Igual, la ANEP también se mantiene en firme, hay que respetar las decisiones de todos los grupos sindicales, tienen sus culturas organizacionales, sus métodos de tomar decisiones, sus particularidades, y bueno, lo más importante es que el movimiento se mantiene, se mantiene vivo en su día número 33, y eso es lo que cuenta porque permite la inserción de más gente, más ciudadanía en este movimiento. El secretario de la ANEP dijo que Pérez Celedón es muy organizado y que defiende sus derechos. Ya nos habían contado de cómo se ha movilizado este pueblo, habíamos visto videos, ¿verdad? Pero ya verlo aquí, caminando, es impresionante, realmente conmueve mucho. Hay que felicitar a la ciudadanía patriótica de Pérez Celedón, todo este movimiento social que se expresa, que nos da la razón, ¿verdad?, de que al día 32 de esta huelga patriótica, esto dejó de ser un asunto meramente sindical, corporativo, y se convirtió en una expresión de resistencia ciudadana a ese paquetazo de impuestos. ¿Qué opina de la convocatoria de la Iglesia Católica? Bueno, sin duda alguna la Iglesia es sensible al estado de alteración de la paz social de nuestro país. Me parece que la Iglesia allá en San José fue testigo de la buena voluntad de los sindicatos, de las propuestas sindicales que presentamos, que el gobierno de Alvarado menospreció y respetó, tiró al cajón de la basura, y si la diócesis de San Isidro en general promueve esta actividad, de alguna manera expresa que lo más importante sigue siendo el diálogo, que la paz del país está en juego, que la propia institucionalidad republicana está en peligro, y que tanta gente reunida aquí, tantos ciudadanos de tantos grupos sociales, de tantas organizaciones, pues debería representar para el gobierno de la República un fuerte llamado de atención de que las cosas no están bien. Asimismo dijo que muchos productores de la zona serán afectados con la aprobación del combo fiscal. Bueno, la percepción que hay es que el pueblo de la zona sur del país se siente muy amenazado por el combo fiscal, sobre todo la gran cantidad de gente dedicada a la agricultura, a la agricultura que produce para el mercado interno, con ellos hemos trabajado el tema, se sienten prácticamente que el combo representa como la estocada final que los saca del mercado. Y la indignación también crece por cuanto en ese mismo combo fiscal, todo lo que es agricultura y exportación, el agronegocio quedó exonerado. Entonces hay un trato discriminatorio injusto y quizás también eso hizo sensible a la Iglesia al promover este evento. El secretario general de la ANEP pasó desapercibido en las actividades organizadas por la Iglesia en Pérez Celedón. Se sumó como una persona más en la peregrinación. ¡Gracias!